Habíamos hablado del cuadro asociado a la aparición de Nuestra Señora de todos los pueblos. También se la llama, también la Virgen dijo Nuestra Señora o la Madre de todos los pueblos. Hablamos de la oración asociada también a ella y ahora vamos a ver el tema de la Eucaristía porque como todos estos audios, que es además motivo de un libro que estoy escribiendo, es la asociación de las apariciones de la Virgen con la Eucaristía y con los finales de los tiempos. Entonces vamos a ver aquí cómo se presenta esta asociación. Las manifestaciones de Amsterdam están justamente vinculadas primero al pedido de la Virgen que se proclame el dogma, esto es fundamental en esta aparición, el dogma mariano de corredentora, medianera y abogada. Pero también lo está a la difusión de la oración dictada a la Vidente al retorno de la cruz como centro de la vida y con ella la centralidad de la Eucaristía. Esto último, es decir, la centralidad de la Eucaristía, resulta evidente porque ya en la segunda aparición, que es la del 21 de abril de 1945, la Virgen le muestra a Aida la procesión del milagro con el Santísimo. Recordemos que había habido un milagro 600 años antes. Entonces le muestra la procesión del milagro con el Santísimo. Y el 20 de marzo de 1953 le dice, he escogido a Amsterdam como el lugar de la señora de todos los pueblos, es también el lugar del sacramento. Por otra parte, en la última visión aparecen una inmensa hostia y luego un cáliz por delante. Y más tarde el Señor, en tanto la vidente, escucha una voz que dice, el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá la vida eterna. Que esto es del Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 154. Y agrega, y recibirá el verdadero espíritu. Exactamente dos años antes, es decir, el 31 de mayo del 57, porque la última aparición es el 31 de mayo del 59, dos años antes, en el 57, había dado este mensaje. El Señor Jesucristo, antes de morir de muerte natural, antes de subir al Padre, antes de aparecer en el mundo, antes de venir otra vez entre los hombres, os entregó el gran misterio, el gran milagro de cada día, de cada hora, de cada minuto. Él se dio a sí mismo. No, pueblos, no es una idea, dijo sacudiendo la cabeza con vehemencia. No, pueblos, escuchad lo que Él dijo. No es una idea, sino Él mismo, bajo la apariencia de un pedazo de pan, bajo la apariencia de vino. Así el Señor quiere venir entre vosotros todos los días. Por lo tanto, aceptadlo, hacedlo. Él os da el anticipo, el anticipo de la vida eterna. Esto es, pueblos, lo que la señora, la corredentora, medianera y abogada, ha querido deciros hoy, por última vez, en público. El mismo mensaje, después de recordar a todos que habían experimentado ese año cuán potente es Satanás, habría que ver qué pasó en todo ese año 57, se había lamentado de cómo se trataban los sacramentos. Y también advirtió el peligro que corría el celibato desde dentro, agregando, pero el Santo Padre, se refería a Pío XII en aquel momento, sabrá conservarlo, a pesar de todo, es decir, defender el celibato. Particularmente importante es el mencionado último mensaje del 31 de mayo del 59, por su asociación al misterio de la Eucaristía. Y aquí el relato de Ida, ahora lo que voy a decir es tal cual lo que ella escribió. Era domingo, hacia las 3 de la tarde. Estábamos todos juntos en la sala. De repente vi desde nuestra ventana que algo sucedía en el cielo. Del susto dije a mis familiares, mirad allá, y señalé el cielo. Fuimos todos a la ventana. Entonces vi de repente la luz, una enorme luz sobre la calle Vandelberg. No podía ni mirar y me cubrí los ojos con las manos. Los otros no veían lo que pasaba y preguntaron qué era. Yo me arrodillé y crucé las manos, pero me sentí obligada a mirar. Mientras miraba, me pareció que el cielo se rasgaba. Lo que vi era que realmente el cielo se rasgaba. En ese momento vi a la Señora de pie y en toda su gloria. Me es imposible describir una visión tan maravillosa, tan celestial, tan gloriosa. Nunca hasta entonces la había visto así. Esto suele ocurrir en la última aparición cuando la vi más bella. No vi ni ovejas, ni globo terrestre, ni cruz, solo la Señora, pero rodeada de un inmenso resplandor de luz y de gloria. Me fijé en su cabeza y vi que tenía una corona. Yo jamás había visto algo así. No vi oro o diamantes, pero con todo sabía que era una corona, refulgente de luz por todos lados, más hermosa que la más bella corona de diamantes. La misma Señora era también toda esplendor. Repito, algo celestial y glorioso, no puedo explicarlo de otra manera. Por debajo de esa escena gloriosa vi un pedazo de cielo azul y transparente y más abajo todavía la parte superior del globo terrestre. Era completamente negro. Me dio una sensación muy triste y desagradable. Entonces vi que la Señora amonestaba con el dedo y sacudía la cabeza como un gesto de desaprobación y de advertencia, dirigiéndose al mundo. Le oí decir Haced penitencia. Qué recurrente se esté llamado a la penitencia. Recordemos Fátima. Luego vi algo muy extraño. Vi que de ese mundo oscuro y negro emergían cabezas de seres humanos. Vi que salían poco a poco de la tierra esas cabezas, luego sus cuerpos y finalmente los vi de cuerpo entero de pie sobre ese hemisferio. Mientras miraba pensé ¿Cómo es posible que existan tantas razas y gentes diferentes? Mientras contemplaba asombrada a todas esas personas vi que la Señora extendía las manos y las bendecía a todas y ya no se veía tan triste. Le oí decir Ofrecedme actos de reparación. De nuevo la penitencia y la reparación. ¿Cómo nos tendría que quedar esto bien clavado? De repente la Señora desapareció y en su lugar vi una hostia. Era una hostia inmensa. Por eso vi que era una hostia común como las que vemos en la iglesia de oblea o pan. Luego apareció un gran cáliz delante de la hostia y vi que el cáliz era de oro puro. El cáliz se inclinó hacia mí y vi que de él salían raudales de sangre. La sangre se derramó cayendo sobre la superficie del globo terrestre. Era una escena muy trágica yo me sentía muy mal la sangre caía y caía. Esto duró largo rato pero en un instante todo eso cambió y se convirtió en una sagrada hostia radiante y resplandeciente. Tanta era la luz que emanaba que tuve que taparme los ojos con las manos. No podía mirarla. Creí que me iba a quedar ciega pero me sentía forzada a mirarla de nuevo. La sagrada hostia pareció ser un fuego blanco con una pequeña abertura o profundidad en el centro. No puedo explicarlo de otra forma. A continuación pareció que la hostia se abría de repente y que de ella salía una figura una persona como en el aire tan imponente tan majestuosa. Perdónenme yo no puedo describir la grandeza y la potencia que esa figura irradiaba. Era demasiado majestuosa yo no me atreví a mirar. Al mirar esa figura tan impresionante e imponente de pronto percibí muy fuertemente en mi interior es el Señor. Me sentí terriblemente insignificante ante su indescriptible majestad. Una especie de paño envolvía su cuerpo descendiendo transversalmente desde un hombro al resto del cuerpo. Su rostro resplandecía enormemente. Sus pies estaban puestos uno sobre el otro como en los crucifijos. Sobre sus pies vi las llagas de las que brotaban haces de luz. Tenía las manos un poco levantadas una más que otra. En las manos vi también una especie de llagas de las que también brotaban raudales de luz maravillosos. Yo veía una persona pero en el pensamiento me decía y sin embargo son dos. Yo pienso que es lo que dice el Señor el Padre y yo somos uno. Pero al mirar veía solamente una. No obstante mi pensamiento repetía sin embargo son dos. no es que son las dos naturalezas porque la persona atención es una sola en dos naturalezas pero hay una sola persona la persona divina. Lo que pasa es que ella ve la persona pero pensando que ahí también está el Padre. Un instante después en medio de ambas salió una luz inefable de medio de ambas y dentro de ella en medio de ambos no puedo describirlo de otra forma vi aparecer una paloma que rápidamente como un rayo se precipitó sobre el globo terrestre una luz indescriptible la precedía y un haz de luz la seguía aquella luz era tan resplandeciente que tuve que taparme otra vez los ojos pues no podía mirarla me dolían los ojos pero una vez más me vi obligada a mirar qué gloria y qué potencia salía de todo eso de esa figura suspendida en los aires majestosa poderosa y sublime y de aquella luz que ahora iluminaba completamente el mundo entonces oí decir el que me coma y me beba tendrá la vida eterna y recibirá el verdadero espíritu qué importante fíjémonos dónde está en la eucaristía ahí se recibe después de haber y esto es una verdad de fe además que recibimos el espíritu en cada comunión después de haber contemplado esto durante un buen rato la señora volvió con toda su gloria como al principio pero ahora pude ver claramente la diferencia de su gloria si se me permite decirlo así y la gran potencia y majestad de la figura fluctuante en el aire era como si la señora se encontrara a la sombra del señor fue la sensación que me dio la señora se veía contenta me miró con dulzura desde lejos y oí que me decía adiós y muy despacio añadió hasta que nos veamos en el cielo esto me puso tan triste que no pude repetir las últimas palabras empecé a llorar porque sentí que esa fue su despedida para siempre muy lentamente vi desaparecer a la señora y después la luz el tema recurrente y en esto hay cierta similitud con Fátima es la cruz como sacrificio de Cristo y como aceptación y ofrecimiento del propio sacrificio la virgen constantemente se lamenta que la humanidad rechaza la cruz permaneciendo nuestro señor fuera de la vida de los hombres afirmando que hasta que no sea puesta en el centro no habrá paz en el mundo en uno de los primeros mensajes alude al sacrificio eucarístico así lo refiere Ida Pederman la señora planta ahora una cruz sobre el altar de los sacrificios y entonces veo como si el mundo entero estuviera allí alrededor sin embargo todos están cabizbajos y apartados de la cruz entonces oigo venid fieles y veo que se pasa un cáliz entre la multitud pero para una parte es inútil oigo decir la alusión al sacrificio de la misa es inmediata la virgen ya en aquella época denuncia el desaprovechamiento de la obra redentora del señor que se hace presente en la eucaristía por la no participación al sacrificio que lo hace infecundo debido a la indiferencia y al rechazo de la propia cruz que debería unirse a la cruz de Cristo y ahora para finalizar sobre el final de los tiempos la parte escatológica a través de los últimos dos siglos la santísima virgen ha tejido un entramado en lo que es posible no solo seguir los hilos sino ya empezar a ver la obra realizada es así que antes de la promulgación del dogma de la inmaculada concepción aparece en la roguidivac y hace acuñar una medalla en que ya lo contiene en la frase de Anverso María sin pecado concebida posteriormente apenas cuatro años de la promulgación del dogma y como para refrendarlo se da a conocer en Lourdes como la inmaculada concepción de la medalla milagrosa se extiende el urdimbre a Amsterdam que la anticipa en efecto en la medalla es posible ver como está pronunciado el futuro dogma de corredentora medianera de todas las gracias y abogada en la anverso a la inmaculada se la ve como la mujer que aplasta la cabeza a las serpientes y la mujer del apocalipsis y también del génesis y que está distribuyendo las gracias que ha obtenido de Dios claro que son los rayos los rayos que salen de sus manos que habíamos comentado antes también bueno el esa imagen representa a la medianera de gracias en tanto las palabras o maría sin pecado concebida rogad por nosotros que recurrimos a vos la reconocen como intercesora nuestra en cambio en el reverso los cuatro símbolos la muestran como corredentora porque nos reconducen a la pasión son la cruz la m de maría al pie de la cruz el corazón de jesús coronado de espinas junto al de maría traspasado por una espada los corazones traspasados en el momento del sacrificio compartido de la cruz están unidos en unión perfecta de amor divino ese sacrificio redentor del hijo es el único salvador que se ofrece al padre al que se une el sacrificio de la madre que acepta sufrir con el hijo por el hijo y también ofrece lo ofrece al hijo y se ofrece al padre para la salvación de las almas de quienes a partir de ese momento van a ser sus hijos en el reverso aparecen además doce estrellas en alusión a la mujer de nuevo del capítulo 12 del apocalipsis que es la que sufre los dolores del parto y los dolores del parto no del del único hijo sino de los nuevos hijos nosotros es el dolor de corredención por otra parte Amsterdam en razón en la imagen venerada por las siervas de la Eucaristía en Japón se vincula a Akita vemos como todo está vinculado como para no dudar se vincula a Akita y Akita por sus mensajes por una parte se une estrechamente a Fátima y por la otra a las apariciones de Garabandal y ello en virtud sobre todo del mensaje del 13 de octubre de 1973 que también lo veremos debido a un momento lo escucharemos dado a la hermana Inésa Zalagua que resulta notablemente parecido al segundo mensaje de Garabandal en este orden de cosas importante es la difusión de la oración porque aquellas calamidades corrupciones y guerras anunciadas ya están aquí todos estos son evidentes signos ejatológicos del final de los tiempos la aparición fue aprobada primero el culto público en el 96 y en el 2002 fueron reconocidas las apariciones como de orden sobrenatural por el obispo y fue dado a conocer en este en Roma más allá de todas las profecías esto lo digo para terminar de todas las profecías sobre el futuro que se fueron verificando hubo una muy importante que influyó yo creo en la aprobación que fue la revelación de la fecha de la muerte del Papa Pio XII en octubre del 58 se lo había anticipado la Virgen y ella cuando se lo comenta al Padre Frege que era el director espiritual le dice que lo ponga por escrito y sellaron el sobre entonces en el momento después fue abierto y se vio que era que coincidía bueno alabado sea Jesucristo y Ave María abierto y abierto